Soy de San Pedro de Macorís y estoy pasando por una situación en la cual es muy difícil para mi edad y para mi estado de salud. Mi madre se llama Marielena Yaques, ella es haitiana, pero está aquí desde la edad de 5 años. Tiene su acta de nacimiento, ella quería entrar al plan de regularización, entonces cuando ella fue a depositar los papeles, le dijeron que yo no podía entrar al plan porque se había encontrado y que yo estaba declarada. Luego le dijeron que volviera entre 15 días, cuando mi mamá volvió, preguntando por mi acta de nacimiento, le dijeron que no me la podía dar porque ella no me había declarado. Entonces estaba estudiando y voy a entrar al octavo grado y necesito obligatoriamente mi acta de nacimiento, la cual no tengo. Y me dijeron que si no tengo nacimiento, no me voy a dejar estudiar este año porque se necesita. Entonces yo estoy pasando por una situación en la cual no me siento ni cómoda, no comprendo por qué no me quieren dejar estudiar. Porque verdaderamente hay muchos muchachos como yo, muchas personas como yo que tienen sueño, que quieren llegar a ser alguien en el futuro y por sus papeles no pueden. Y eso me duele mucho porque me voy a sentar a ver cómo se derrumba mi sueño, ¿no? Por favor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Escuchamos.